Hola cáncer, hoy es viernes 20 de septiembre de 2019 y si hoy te guías por lo que ves o las apariencias solamente, podrías estar llegando a conclusiones poco afortunadas y creer cosas que no son ciertas, sobre todo en el aspecto amoroso. Aunque hayas padecido decepciones recientes en tu vida sentimental, el amor todo lo sana. Una persona en tu empleo no te inspira demasiada confianza, procura evitarla para no complicarte, pero no cometes tus impresiones personales con otros compañeros para evitarte enredos durante este ciclo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si puedes ingresar en algún curso tipo yoga o practicar alguna cuestión similar tipo meditación, te será sumamente beneficioso, pues ahora estás en medio de una onda de salud muy receptiva que acentuará tus posibilidades de éxito en cualquier disciplina que practiques. Y ciertamente eso no solo eleva tu vibración energética, sino también tu mente estará más tranquila, tu mente estará más serena. Y como tú eres un signo lunar y la luna cambia de estado constantemente, también tus decisiones serán más fluidas, no serán tan cambiantes. Para el tema laboral no te faltará el trabajo ni la actividad cotidiana, pero al mismo tiempo hay un aumento de responsabilidades y de carga laboral que te pueden agotar si no combinas bien tu tiempo de descanso con tu recreación y tus deberes personales. Para el aspecto económico, se acercan periodos de crecimiento económico en tu vida y estarás recibiendo muchas ofertas, proposiciones e invitaciones que pueden aumentar tus recursos financieros, pero no malgastes el dinero obtenido e inviértelo con gran prudencia y sensatez. Para el ámbito del amor, hay alguien que puede estar frustrado o frustrado con cierto tono de envidia y no le gusta tu felicidad actual y por lo tanto tratará de interponerse entre tú y tu pareja, creando chismes o cuestiones que no son ciertas. La mejor forma de superar esas intrigas es ignorando a esa persona y terminando esa mala amistad cuanto antes. Además, Júpiter está en una posición en la que se equilibra la balanza a tu favor y por lo tanto tienes las de ganar. En cuanto a si estás soltero soltera, no des tu palabra de compromiso sentimental antes de estar bien, seguro o segura del terreno en el que pisas en el amor. Asegúrate bien. En el ámbito energético, tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el gran nivel energético que tiene tu signo y que por lo tanto hace que las cosas tengan una perspectiva más clarificada. O sea, hoy es imposible que alguien te engañe. Hoy es imposible que algo te salga mal porque tu empeño va a ser clave en todo eso. En negativo, cuidado con prometer algo que luego no puedas cumplir o que te cause muchas tensiones tratando de quedar bien con tu palabra. También evita las palabras irónicas o los comentarios sarcásticos. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy interesante. Quizá no es el mejor para estudiar en cuanto a logros, pero ciertamente vas a estar sintiéndote bien. Vas a estar sintiendo que no es difícil para ti. Entonces, cualquier cosa que sea fácil, creativa, liviana, ligera, tu cerebro lo va a absorber perfectísimamente bien y no va a haber ningún problema. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes un día muy divertido, con una coordinación a la hora de hacer cosas muy estable. Segundo lugar, con personas del signo de Aries tienes fuerza, intelecto, actitud poderosa, te sientes feliz, te sientes capaz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario es un día divertidísimo, estable y con mucha creatividad, con mucho ingenio. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. ¡Hasta mañana!